En el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Francisco y Madero, se erige el edificio histórico conocido como el Cine Victoria, construido en 1945 y cerrado hace casi 40 años, que está a punto de recibir trabajos de rehabilitación si se consiguen los recursos para hacerlo. Para saber más de este proyecto de restauración y rescate del Cine Victoria, entrevistamos a Heleno Villalba Salas, responsable de proyectos de regeneración del centro histórico. Ya hay un proyecto muy consolidado, muy estudiado, muy revisado, hasta por gente que esté dedicada a la restauración de edificios históricos, que probablemente ahora en el mes de julio inicien con la restauración de lo que es el Cine Victoria. Este es un bien particular de la familia Devlin, lo quieren retomar, lo quieren restaurar, no nada más el exterior, sino también el interior. O sea, la limpieza del edificio, el rescate de ello, lógicamente la impremialización y la restauración de sus fachadas. Yo estaré en la próxima semana en la Ciudad de México y lógicamente tenemos una reunión con el señor Devlin, con la familia Devlin, con su consejo, para ver exactamente las fechas en que deberá iniciar la restauración. El veto ya existen murales, los acabados. Desafortunadamente aquí se mete una serie de vagos y malvivientes, ya ha habido dos intentos de incendio y esperemos que en muy poco tiempo se empiece la restauración de este bien inmueble. Es una inversión muy fuerte, arriba de los casi 50 millones de pesos. Si lo queremos hacer, la Cineteca de Ciudad Juárez, que es la intención, el restaurarlo y mantenerlo, no es únicamente lo que es la sala de cine, sino también todo el entorno del edificio, que se pensaba ser también una parte de la planta alta y la planta baja como un museo. Pero puede utilizarse las salas para otro tipo de actividades, para una escuela de arte, una escuela de cinematografía. O sea, hay muchas ideas. La idea es iniciar y rescatar este edificio. Se quiere conservar como estaba en el momento en que estaba en operaciones. Era un bello cine, un espacio que se utilizó hasta como teatro. Pensamos que si lo restauramos con la inversión, tanto los señores de Evelin que tienen el interés de preservarlo, sería de gran utilidad para los juarenses el que tengamos un espacio donde podamos, pues que se establezca la Cineteca local o que tengamos otro tipo de actividades para que la gente lo disfrute. Así que ya lo sabe, un mes más nos podría estar separando de las primeras obras de restauración de este histórico y bello edificio. Para NET Información Total Multimedia, yo soy Valeria Goche con imágenes de Emanuel Morein.